Siempre nos gusta destacar este tipo de iniciativas de estudiantes, de alumnos acompañados además por los docentes adecuados para poder llevar adelante y concretar una idea. Una idea que comienza además siendo interesante, tiene un par de años. Vamos a conocer los piladrillos. La idea es justamente que todo ese problema que siempre traen los ladrillos que hay que desechar, ahora se van a convertir en ladrillos. Esto es lo que nos cuenta Teresita González Ascoaga, que es la profesora que está a cargo en la Escuela Técnica Beltrán, de esta iniciativa que ha sido bastante elogiada allí en el blog de los chicos que han trabajado durante las vacaciones. Piladrillo es un proyecto que surgió en el 2018 con un grupo de alumnos de sexto año, y consiste en la elaboración, la fabricación de ladrillos con pilas desechadas. Es un proyecto que comenzó para atacar una problemática ambiental que los chicos percibieron, que se encuentran, se encontraban muchas pilas tiradas en las orillas del río y en la vía pública. Entonces, ¿qué hacer con esas pilas? Y bueno, al principio pensamos en recolectarlas nada más, pero nos comunicamos con distintos centros de Argentina y bueno, todos estaban muy saturados de pilas. Entonces, empezamos a ver qué podíamos hacer acá en la escuela. ¿Cómo surgió la idea y cuál es el proceso? Bueno, la idea surgió de buscar utilizar las pilas. Y para eso se leyó mucho, se estudió mucho. Y bueno, con el asesoramiento permanente de la profesora Ofelia Armuda, que es ingeniera química. Bueno, fuimos viendo qué podíamos hacer y bueno, se nos ocurrió hacer ladrillos que después se convirtieron más en bloques por el tamaño. Bueno, y el proceso es la neutralización de pilas por medio de una mezcla de cemento y otros componentes que van dentro de una botella PET de 350 o de 500 mililitros. Y bueno, y eso a la vez forma parte de lo que es el ladrillo. Va a un molde que nosotros también lo hicimos en la escuela. Tenemos un molde chico de nueve ladrillos. Con eso trabajamos por ahora. Y bueno, y ahora estamos viendo también otra forma de neutralizar, que eso se está estudiando. Terminamos el año con eso y haciendo adoquines. Eso te quería preguntar. O sea, el tratamiento que ustedes hacen, mezclando todos los componentes para que después salga el ladrillo, ¿neutraliza el efecto contaminador de la pila? Lo que nosotros buscamos es que los componentes de la pila no afecten, no salgan, no queden expuestos al medio ambiente. Para eso se neutraliza. Ahora igual seguimos nosotros trabajando. No nos cerramos en nuestra idea a la que llegamos. Y seguimos buscando la forma de neutralizar y de poder... Después de haber participado del concurso El Maestro Argentino, la Escuela de Corrientes Capital Fray Luis Beltrán se sigue destacando con sus proyectos. Ahora en el 2020 van a impulsar fuertemente el piladrillo. Esto es un adoquín, pero primero empezamos con un famoso piladrillo. ¿Qué son esos famosos piladrillos? Son ladrillos que adentro del ladrillo contienen botellas, que adentro de esa botella tienen pilas. ¿Por qué? Porque los otros surgió una problemática de que dentro de la ciudad de Corrientes hay mucha gente que tiran pilas en las playas, en la plaza. Entonces se trató de buscar una solución para eso. Entonces ahí salió lo que es el piladrillo. Que adentro de ese ladrillo hay botellas con dentro de pilas para contener la contaminación de las pilas, porque una pila contamina mil años. Luego salió lo que es el adoquín este, porque la gente empezaba a depositar pilas mucho más grandes que no entraban dentro de la botella. Entonces lo que los otros hicimos fue armar un adoquín, poner las pilas dentro de acá, y dentro de las pilas se le puso silicona, digamos, para que el líquido que contamina no salga dentro de las pilas. Acá no hay botella, sino que hay silicona, que se le ponen a las pilas. Esto tiene silicona, siliconas y pilas para que el líquido no contamine. Y acá hay botellas con pilas, pues las botellas hacen de que no salga el líquido. Exactamente. Esto lo averiguamos con la profesora que está acá en el colegio, la profe Ophelia, que es ingeniera química. Ella nos ayudó con el proyecto. ¿Y cómo construyeron los ladrillos? Y tenemos unos moldes de madera, que son todo de materiales reciclables, y ahí se hace la base de cemento, se aplica la botella y se hace otra base de cemento, y se deja secar en el sol. Más o menos tarda una hora si hay un buen sol. ¿Esto puede servir para construir casas? Se puede utilizar para construir muros o levantar columnas, porque no podemos perforar todavía.